Soy la nota express que te relaja muchachita Soy ese momentico cuando subí a las estrellitas Mirada chiquitita y un pestón que no se quita Y lo que está rojita ve la lunita cerquita Soy la nota express que te relaja muchachita Soy ese momentico cuando subí a las estrellitas Mirada chiquitita y un pestón que no se quita Y lo que está rojita ve la lunita cerquita Ve la lunita cerquita